Estas imágenes son del día martes. Un vehículo blanco esperando a que no pasen los vehículos para poder avanzar. De repente un conductor de una moto con su pareja y su hija de dos meses se estrella con dicho automotor, haciendo que la pequeña caiga al pavimento. Cargaba al bebé de frente y yo creo que a la final el bebé no le dio visibilidad y se vino, se largó, se chocó y ahí se le había volado el bebé. Ocurrió en las calles Turcán y Colón, centro sur de la urbe. Aseguraron los moradores que tuvieron que darles a los tres ocupantes de la moto primeros auxilios hasta que llegue la ambulancia. Sin embargo no fue un caso aislado. Los accidentes en esta intersección ocurren prácticamente a diario. El de ayer sí fue fatal. ¿Y aquí siempre? Siempre. Aquí es pan de todos los días. A pesar de haber señaléticas y completamente visibles, estas no son respetadas por los conductores, poniendo en peligro a los moradores. Aquí todos los días hay accidentes. Viene la gente, pasa a toda velocidad. Este pare que no sé, es inmenso, pero no lo ven. También se han metido en esta casa, se han metido recientemente en esta casa que está ahí que todavía no lo han pintado. Y el accidente más grave fue el de ayer en la criaturita. Piden de manera urgente la colocación de un semáforo. El problema tiene varios años y no quieren esperar a que haya una muerte por otro accidente de tránsito en este sitio. Hasta ahorita no hay ningún semáforo. Por favor, a la Autoridad de Tránsito Municipal le exigimos que ponga de inmediatamente un semáforo y que no espere una pérdida humana. Valeria Villalba, 24 horas.